Música Que le digo, oye mija no andes haciendo eso, que es que tiene, yo no tengo asco Fíjate, estaba chiquilla ella A ver abuelito, dígame la sede de, como se llama Piolín, como lo mato Andaba moviendo unos tubos largos, de dos pulgadas, así mirad de gruesos, pero largos Y los arrastraba porque no me los podía yo echar a lomo, porque pues si los echaba a lomo Pues me colgaban los tubos, estaban largos, y los arrastraba Y los llevaba a donde estaba yo, poniéndolos ahí en la estiva Y terminé de acarrear todos largos, y en el último era un tubo de tres pulgadas así, pero corto Como de tres, tres metros de largo por tres pulgadas de grueso Y me lo eché al hombro, pero cuando malo de mi rodilla, iba yo entre el zacate, ya lo que quería era llegar y atirarlo Y en ese, el piolín, en todos los tubos que acarrié, si andaba atrás de mí, pero no se metía Siempre andaba ya retiradito, y yo soltaba el tubo y no pasaba nada Venía por otro tubo, y igual ahí lo llevo arrastrando Y me fijaba, y el perrito por allá Y en el último tubo, por lo cansado que iba yo, y maneado entre el zacate Y renqueando No me fijé, que venía atrás de mí, venía trasito de mí, y venía parando, venía caminando por los tubos Y tiro el tubo yo así, y se lo echo en la cabeza Hijo de ahí, que voy viendo mi perrito No, pero no me puse a llorar Ay, un chiquito, ya te maté Y lloré, lloré yo Ya te maté por quererme tanto, por andar siempre atrás de mí, mira, ya te maté Lo levanté aquí en mis brazos, y nomás, nomás, así, la cabeza se la abrí Qué vida le iba a... Entonces murió el instante, al instante, al instante murió Ah, al instante murió Le quebré la cabeza, y luego la trompita, este se lo hizo por un lado, también quebrado La pachurra Los mismos tubos, lo amortiguaron, él recibió el golpe ¿Y tú crees que él sintió así? Hijo de la madre, mira, ay, cómo sufrí yo por ese perrito Porque de veras me quería ese animalito Estaba ahí en una silla en la sala, y ese no se salía No se bajaba de la silla, para nada, ni se hacía ahí tampoco Tenía su cojín ahí para dormir en la silla, y tenía su casita de madera Madera que le mandé a hacer, pero no le gustaba estar en la casita, porque él quería estar Viendo por las ventanas y la puerta para afuera Y ahí lo tenía yo, y no se bajaba Y cuando yo le decía, ¿quieres hacer del baño? Se volvía loco Como esta Ya sabía que sí, sí, quería el baño Y lo bajaba, y le abría la puerta Y a media calle se paraba A ver si yo estaba ahí en la En la puerta Y le daban y le, vaya Y ahí iba y hacía su Y ahí viene, corre, 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 corre Siempre andaba corriendo Hijo, sentí mi perrito, de veras Pero unos tres meses sí estuve enfermo, nomás pensando en la noche Mi perrito, todo lo que hacía mi perrito Los quiere uno mucho, los animales Pues sí, como esta Esta que tienen detrás de mí Pedro dijo, Pedro, te voy a llevar otro hermano Para que se te, te calmes Porque te, te me vas a morir Y me trajo el chiquilín y medio, medio Me descontrolé, me controlé Sí, pero no, ellos no, no pueden Menar ese espacio Pero no puede ser otro igual, nunca No, aquel, aquel le gustaba andar conmigo en el carro Y paradito ahí Como él Un lado de, conmigo aquí en la pierna Y viendo para afuera No, había un boleto de perro Estaba de acuerdo y de la tristeza Está como con Juan Cuando le atropellaron a Scooby También Juan se agarró A llore y llore Sí Se metió y se encerró en el cuarto y a llorar Y no lo sabía ¿Qué tienes? Entró todo lleno de sangre Y me dolía, ¿sabes por qué me dolía tanto? Porque yo lo maté Sí, pero usted no lo mató Yo también maté un pájaro, papá ¿También? Pero no fue al propósito Lupe andaba caminando con otra Con una cuñada Todas las tardes caminaba para allá Y yo estaba ahí con el perrito No, nomás le vi a Lupe Y le digo, Lupe ven Y me daba, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y no, pero yo conté en el llanto Pues sí Y le digo, ya maté a mi tío ¿Cómo que lo mataste? ¿Sí? Lo tenía yo ahí para que Los otros perros no lo No lo anduvieran oliendo Lo puse así arriba de un Un colado que tenía Ahí arriba Ella estaba colgando Cuerpecito Su colita Su pescuecita Ay, pero más martirio para usted, papá A lo mejor luego lo hubiera enterrado Bueno, yo creo que le quería enseñar A Lupe Le voy a pasar a Lupe para enseñarse No, Lupe se agarró a llorar Y luego la señora también Ahí está llorando A velar al perro, papá Pues sí Yo marido también Pues es que lo conocían Al perrito Que era todo Al perrito No, pues sí Se siente Ahí está sepultado Ahí arriba Ahí arriba Ahí Terreno Ahí Ahí Sepulté A dos Una perra Una perra Este Policía Pastora alemán Pastora alemán Bonita mi perra Pendeja se atravesó Y me la mataron Después otro perro No, entonces tiene ahí Un cementerio Pero ese Ese ya no lo Y ese ya no lo sepulté El Beto le dije El micocuño Dijo Este ¿Cómo ve lo sepultamos? Dijo No, no, no Yo lo voy a llevar Y se lo llevó Derecho Para el potrero Y allá La roya Lo tiró Mira Allá también Yo veía los huesitos Del animalito Y me da una tristeza También Mi perro Mi perro Duque Ese se llamaba Duque Duque Y ahí es donde Sepulté la perra Planté un árbol Que da espinas Pero da una fruta Así Como ciruela Y sí lo da Bien grande Y se puso El árbol no quería No quería Y no quería Donde lo tenía Este En una maceta Lo tenía Y no quería Con buena tierra Y ahí sí No hombre Hijo De la No la sientes así Lo mismo De la perra Del abono Del abono Se puso bonito El árbol Nomás que vino La helada Y se meló Casi todo Víjala Venga Venga Chiquita Venga Venga La jugacita Ay Qué caray Se sufre Con los papáres Por fin Entonces Que les agarra Unos El cariño Y no Quiero Que se vayan Usted A ver Vamos a ver Esta perrita Pero Ay Dios mío Eso nunca va a pasar Que no les falte Que se muera Se muera De viejita Nunca va a pasar Nunca va a pasar Esa perrita Déjenla que se muera También No la No la duerman No la Ella Ella nunca va a pasar La muchachita Y dole la vida Gandhi Gandhi Ella Como ella Cuando nació Es por Claude Cuando nació A mi piolín Sácamelo ahí A mi piolín A su piolín Te digo No la duermos